Princesa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa, mami, dime por qué llora Tú eres hermosa, mami, dime por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto Que había hoy en decreto La beso y la aprieto Que la llevo por el mundo y acto el ticket completo Por ella remito a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Quinterona no te asusta, se escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los dos son claros Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, verla triste con tanta belleza ¿Quién daña un corazón con mucha pureza? No sabe tratar con delicadeza Princesa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuánto la vi, yo di, yo quiero con esa La estresa, no sale de mi cabeza 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 La estresa, no sale de mi cabeza